Es por ti, si yo estoy aquí es por ti Miguel, ahora no le oigo, Miguel Dime, dime Ah, vale, que no te oía No te oía bien, no te oía bien, dime Pues ya, ya estamos, ¿qué te iba a decir? Leí por ahí que cuando tienes entrevistas te tienes que ir por ahí Que en casa no puedes hacerlas, que no tienes cobertura Ah, pues es por día, es por día Yo vivo en el rural y bueno, ya sabes cómo está el tema, ¿no? A veces es complicado, sí Pero bueno, hoy parece que tengo Pero se me ha ido, se me ha ido un momento O sea que si se van a, en alguna fase de la entrevista Pues retomamos Nada, te decía hace un momento que nos hemos vuelto audiovisuales Que la gente te puede ver aquí con el de Parisandro de fondo Pues te puede ver aquí tocando la guitarra en distintas etapas Yo si no he contado mal, en 40 años de carrera Van 25 discos, 25 largas dudaciones Luego ya, pues, lo que serían, pues, recopilatorios Otras, o sea, de otro pedazo que no las cuento Pero 25 en total Yo creo que son 26, pero bueno ¿Y el número 26 cuál es? Son muchos, son muchos Ya, ahora realmente Me gustaría grabar otro Me gustaría grabar otro No sé si vale para algo hoy en día Porque, bueno, ya tenemos que buscar el tema, ¿no? De que no se venden discos y todo eso Parece que el vinilo vuelve un poco y tal Pero me gustaría Me gustaría este año o el año que viene Sacar un disco nuevo, sí Bueno, no me cuentes tu vida Desde el año 2016 Hay una cosa que se está preguntando todo el mundo Y yo también Y yo también Que te la iba a preguntar más adelante Dentro de la entrevista Bueno, te lo pregunto dentro de un rato Pero hablamos un poquitín De cuándo hemos coincidido nosotros La primera vez fue en Tarragona En la sala cero En la sala cero Mira, ponme este talibán de los Feliz Y así de paso vamos contando discos Bueno, con los Feliz fueron tres Sí Como Costas Pues yo he contado los cuatro que llevas No lo sé muy bien, ¿eh? Costas son cuatro Con Siniestro fueron ocho de estudio Y uno en directo Y luego pues con Con Aerolíneas Federales Los cinco originales El de las caras B El nuevo trabajo El de 2015 Y el directo Ocho Exactamente, exactamente Entonces son 25 Bueno, pues Será así Será así Pues bueno Con Miguel Costas En la época de los Feliz He buscado la fecha y todo Marzo del 2003 En la sala cero No éramos muchos Pero nos lo pasamos Muy bien En esa época En el cual pues Tú dices que te equivocaste Al continuar después de Siniestro Con un nombre que no fuera El tuyo Sí Bueno, ese fue el gran error Que cometí, ¿no? Digamos No me gusta la palabra Carrera musical Pero Bueno, mi trayectoria Digamos, ¿no? Mi trayectoria Pues sí Porque la gente Me perdió la pista Porque aparte Grabé con discográficas Muy pequeñitas Y bueno Pues Ya te digo Se me fue perdiendo la pista Y Y Si hubiera seguido Como Miguel Costas Pues seguramente Pues El público Pues Me Me reconocería más Vamos Pero son tres discos Pues muy majos Se pueden conseguir Más o menos por internet En webs de compra y venta Más o menos El segundo El Enséñame la pasta Yo lo tengo Pero está por ahí A unos precios Está entre 25 y 50 euros Caray Pues Yo lo que me parece Es que no me calla ninguno Hace honor Al mejor cantante del mundo Y luego El primero El Aleluya Así que es más asequible Y el ataque de marketing Pues aquí lo tengo No sabía No sabía Que se podían conseguir Sí Tú pones el título De tus discos Pones comprar Y te sale pues Todo colección Discox Wallapop Una serie de Páginas Una buena noticia Una buena noticia Oye Si tú quieres alguno Yo te los consigo No, no Los pediré yo Los pediré yo Porque yo Cada vez que saco un disco Pues entre la familia Y amigos Pues los voy regalando Y al final me quedo sin ninguno Ya me tiene pasado con varios Pues eso Coincidimos En Tarragona Lo que te decía Y hace poco Estuvimos a punto de coincidir Súbeme esta canción De Jorge Salán Bueno De quiénes somos De dónde venimos A dónde vamos No, de quiénes somos Poblos del mundo Extinguíos He tenido yo Un lapsus mental Que Jorge Salán Versiona pues Junto a ti En su último disco El cielo es lodo Que bueno Que la La grabasteis con anterioridad Para un programa Él también hace radio Tiene el programa De la púa Sí, sí, sí Le hice una entrevista Para el programa Sí Una entrevista muy chula Yo la escuché En su momento Y a partir de ahí Bueno Pues me invitó A participar en su disco Y bueno Yo siempre estoy Predispuesto A estas cosas Pero bueno Y nada Pues eso coincidimos Porque el día De la entrevista Jorge Salán Pues nos grabaste Un whatsapp Para Jorge Sí, sí No podía No podía No podía Estaba en el tren Estaba en el tren Viajo Entré en la furgoneta Me Es así Con el paso del tiempo Lo que más me Me fastidia De los conciertos El tema de la furgoneta Pues Pero bueno Llevo ya Llevo ya más Dos años Y Dos años justo Dos años Y una semana Hace que no Y dos semanas Hace que no Que no toco O sea que Bueno parece que Hasta se echa de menos Un poco la furgoneta Parece que ahora empieza La desescalada definitiva ¿No? Bueno La gripalización del virus ¿Qué le dicen? Pues no sé Porque Madrid Se puede tocar Pero por aquí Por Galicia Se está Suspendiendo todo de nuevo La gente está Bastante desesperada Bueno la gente Creo que estés cansada ¿No? Cansada ya del Del dichoso virus Y del coñazo ¿No? De bueno De no poder hacer La vida normal De luego la vida normal Pues es como es Pero Pero bueno Que Que sí A ver si ya de una vez Pues salimos Adelante O podemos tocar O hacer algo Y bueno Y bueno El señor Miguel Ángel Costas Peón Que viene de familia De artistas Por ejemplo El peón Lo coge tu hermano Y ha cantado con él Pues durante casi 30 años En Def con 2 Y el resto Mira te voy a hacer una foto En la que salís los tres hermanos El mayor eres tú Sí El mayor soy yo Parejo más pequeño Pero soy yo el mayor O sea El bueno Pero el grandote El que le echa la mano Por encima ¿Sabes a qué foto me refiero? Yo creo que la saqué De tu Facebook Sí, 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 sí No, era una broma Era una broma, sí Bueno, nos llevamos Entre los hermanos Nos llevamos 4 años ¿No? De diferencia Me llevo Dos con Cuatro con mi hermana Y ocho con mi hermano Ah, muy bien, muy bien Bueno, pues tu hermano Durante años A él le tocó A él le tocó El tema del Le tocó el tema del Del Joder Del rap Del rap Sí, sí, sí Fíjate tú Bueno He intentado juntaros hoy Iba a decir reggaeton Iba a decir reggaeton Hombre, no Salía la palabra Si hubiera estado él Al otro lado del teléfono No hemos podido contactar Con él finalmente Queríamos darte una sorpresa Pues teniendo a pegar Un curso al otro lado del teléfono Le preguntaría su nombre Real Por dar un dato Aquí en mi rollo Es el rock Pero creo que ahora mismo No corresponde Bueno, y Rosa Contigo en Aerolíneas Federales O sea, familia de artistas Y Bueno, y tengo Tengo a mis hijos También que tienen El grupo Los Rigos Luego tengo a mi sobrina Dani Que está pegando ahí Muy fuerte Ahora De las nuevas jornadas Y tengo una sobrina más Que también está Bueno Intentándolo De alguna manera Yo ya le digo a todos Que no se digan Eso que es una ruina Pero bueno Fíjate tú Que los Rigos Me mandaron la música Aquí para que les pusieran Mis reyes El rock Y le digo yo Bruno Bruno Costas Guitarra y voz Y Yago Ray Costas Y digo Ay, ay, ay Y de Vigo Digo Sois hijos de Dios Y yo sí, sí Nuestro padre es El mejor cantante del mundo Ahí lo tenemos Ahí está Miguel Costas No, como soy su padre Pero tú escuchas Música moderna De la que escuchan ellos O sea, moderna O sea, rollo Foo Fighters Y tal o qué Sí, sí, sí Claro O sea, que es lo último Que has descubierto Así, los últimos Tres o cuatro Descubrimientos De Miguel Costas Bueno Yo Los descubrimientos Los hace mi hijo Y luego me dice Escucha esto Escucha esto Escucha lo otro No No, no te sabría decir Ahora Hay cosas A ver Yo creo que Que hay cosas Muy interesantes Pero que se está Perdiendo todo Por tal como está Ahora La industria musical Si se lo puede llamar De alguna manera Entonces Para Está todo basándose En En artistas Entre comillas Que 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 bueno Que no aportan demasiado Que son Parece una cosa Que es para Para un tiempo Digamos Una cosa muy rápida De consumir Y que se están perdiendo Un infinidad de cosas Pues que hay Muy interesantes Pero Ahora también Con la publicidad En internet Antes te ponías A buscar en youtube Y encontrabas Alguna cosa Pero Pero últimamente Es muy difícil Es muy difícil Bueno Pues para eso Tenemos los hijos Para que nos descubran Buena música Te voy a hacer la pregunta A ver En navidad Tuvimos un regalo En navidad Tuvimos un regalo Se cumplen Pues 30 años Más o menos Bueno Desde que tú saliste De siniestro Eso es el año 94 Pero 30 años Yo sabía que me ibas a preguntar Eso 30 años Desde delante Toda mucha calma El día 27 de diciembre Pues pudimos ver A Miguel Costas Pues Tocando en el local Con siniestro total Este tipi dulce tipi Que lo tienes por ahí Silvia Pónmelo Tipi dulce tipi Pues eso Miguel Costas En el local de siniestro Desde 19... No Y pensaste ¿Qué pinta este? ¿Qué pinta este ahí? Porque es que la Wikipedia La Wikipedia Te pone ya como Como componente Nuevo componente Siniestro total Y eso Había que aclararlo No Bueno No es el primero Que me haces esta pregunta Porque Porque Desde que salió el vídeo Pues no me han parado De De llamar No Y la verdad que Que a día de hoy No No hay nada O sea Ha habido Simplemente un acercamiento Y Y nada más Y nada más No No hay No hay nada concreto Y Y Y bueno Ya veremos A ver Que Que dice el tiempo Pero Uy 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 O sea que igual la cosa fructifica ¿Cuántas veces has ido al local De Julián y compañía? Una Una Esa Esa ¿Y qué tocasteis? ¿Solo esa canción? ¿O probasteis unas cuantas más? No Bueno Nos reunimos Porque Bueno Me llamaron Porque era el aniversario Y Y tocamos Un Un Tres o cuatro canciones No recuerdo Muy bien Pero Pero bueno Yo no había llevado ni la guitarra Ni nada Vamos Fue una cosa un poco Improvisada allí Pero es bonito Verte ahí Después de De tanto tiempo ¿No? A mí Me 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 Estás llamando Cuando tocáis Cuando tal Y ya te digo A día de hoy No hay nada La semana que viene No lo sé Pero a día de hoy No te puedo dar Ninguna primicia mundial Porque Ni yo mismo lo sé Bueno Pues que la cosa Siga su curso Y si viene un nuevo disco De costas Y luego uno de siniestro Y está costas por ahí O un concierto De reunión Conmemorando El ante toda mucha calma Tantísimo Como en el ante toda mucha calma No os moveríais Creo yo Porque van pesando los años Hombre Si Estaría bien Yo Yo hacer un concierto A ver Festejando El 40 aniversario Y todo eso Pues Pues si Podría Podría estar bien Podría estar bien Oye Que te digo Es una Una cosa que Que bueno Que hemos tenido Un encuentro Que ya salgo Y bueno Ya se verá Fue una circunstancia Bonita De un momento Oye mira Vamos a escuchar Un grupo Que quizás Es de los que Han sido más influenciados O sea Siniestro total Está claro Que habéis hecho Escuela Y yo sé Que esta banda Estos mamaladilla Que suenan a continuación Os han escuchado Bastante Miguel La rima es consonante Pero Te digo yo No lo oía muy bien No lo oía muy bien Porque cuando pones la música Se me hace aquí Como un Como un Bucle Pero bueno Mamaladilla está muy bien Está muy bien Y siniestro total Siniestro total Y Miguel Costas Está muy bien Juana Barca Buenas noches ¿Qué tal? Pues nada Que te he liado otra vez Cuando te llaman Marcos Pues sabes que es para liarte Para juntarte con gente buena Pero bueno Pero has dicho Miguel Costas Miguel Costas Sí, sí Gente buena E Insigne Sí, aquí estoy Aquí estoy Muy Insigne ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy fan tuyo toda la vida Hombre Se le saluda Se le saluda Miguel ¿Cómo empezaste tú A escuchar a mamaladilla? Bueno Pues a mamaladilla Bueno yo creo que hemos coincidido Alguna vez En la En algún cocción En Madrid En Madrid Sí Pero como grupo Como grupo no Yo creo que eras No Creo en su Cargo Algo así Eso es Eso es Una cosa acústica Y tú Juan ¿Cómo empiezas a escuchar A Miguel y a Siniestro? Bueno pues desde Chavalín Desde los 14-15 años Cuando empecé a A conocer Grupos que Que metían cosas así Más curiosas En las letras Que no era todo Espadas y dragones Y cosas así Pues me llamó mucho La atención Siniestro De los primeros Claro que sí Y os voy a hacer Una pregunta en común A ambos Por usar el humor Por hacer letras De tono humorístico Sentís que vuestra obra Pues ha sido A ver Qué palabra Dio Minus valorada Os ha echado de menos La gente La crítica Por hacer letras De cachondeo En algún momento A ver Yo creo que Ni las letras De las mías O las de Juan O las de mamaladilla Sean unas letras De las humorísticas O sea Yo pienso Que tengo unas letras Con bastante mala leche Cargadas de ironía Pero Como era que decías Que eran humorísticas Pero de humorísticas Yo creo que no Tienen mucho Tienen humor Hombre Te hacen sonreír La música La música Es para eso Para Para bueno Pasarlo bien Y Y no sé Y si te sonríes Escuchándola Pues mejor Que estar llorando Mejor que mejor Y tú Juan Que en algún momento Te han dicho Pero es que Haces letras de coña Es que este grupo Bueno Pero con su pancha Lo coman O sea Tú puedes hacer letras Más de coña Menos de coña Mamaladilla Tiene también canciones Muy oscuras De repente Y no No es un grupo De humor En el sentido De que Si no se ríe La gente Hemos fracasado Sino que La gente se puede reír Un rato Y dar patadas Otro rato Y Si no le gusta Lo puede quitar Tranquilamente Y si no lo puede Volver a poner otra vez O sea No hay ninguna obligación Bueno Tú has elegido este Yo dije Ye Silvia Súmela un poco Vamos poniendo Vamos poniendo Cachitos De hierro y cromo Que dice Que decía la canción De Del Kiko Verero Bueno Vamos poniendo Canciones Este disco Era un gran disco Después de este disco Se fue Miguel De Siniestro Después del Made in Japan Sí Bueno Bueno Este disco Lo que Lo que bueno Aparte tiene Para mí Es el El que mejor sonido tiene Sonidazo Para Memphis Y la verdad Es que allí Veo un nivel Que vamos Que quedamos alucinados Es que te afinaban Hasta la batería Para empezar a grabar Y luego es un disco Que fue el primero Que grabamos Todos a la vez Tocando todos a la vez Que estábamos Aquí Aquí a ir Primero la batería Luego el bajo Y etc Y entonces Bueno La verdad es que El productor Joe Hardy Que bueno Que falleció Por desgracia Hace unos años No decía mucho En la grabación Pero luego Hacía maravillas Y bueno Yo creo que tiene Un sonido Muy bueno Muy bueno Y bueno Y que es Fue el último disco En el que estuve yo Luego estuvo Bueno fue el directo Y luego este creo Este fue el último Este fue el último Este fue el último Y tú por qué has elegido Este tema Juan Pues porque a mí me encanta O sea Era el de Yo dije ye ¿Verdad? Sí, sí, sí Como podría ser cualquier otra No, no Para mí no O sea Para mí esa frase Es muy significativa Eso de Decir que Decir ye Es decir algo Me parece Me parece magistral Oye ¿Qué te iba a decir? Juan Me despido de ti Porque vamos a poner Otra canción Que ha elegido Otra persona Que tú lo sabes Que soy un liante Mi rollo es el rock Es tu casa Igual la semana que viene Te lío para otra Nos estás encadenando Aquí Nos estamos encadenando Aquí Y a mi compañera La estoy volviendo loca Miguel Hay otra persona Juan Juan Creo que estás Con Pablo En Lemuria Records ¿No? Sí Ah Muy amigo mío Pablo Pues nada Ya A ver si decidimos Por Madrid A ver si Con él Y Y nada Y nos vemos por allí Venga un abrazo Igualmente Hasta luego Pues Silvia Dejamos despedirse A los grandes Silvia ponme ahora El día que le debo De siniestro total Y ahora seguimos hablando Miguel Juan Muchas gracias Hasta luego Gracias a ti Un abrazo Miguel Yo no sé si habrás Coincidido alguna vez Con esto A ver Uno de tus grupos Favoritos Son los de Kennedy ¿No? Pues sí Vale Pues tienes que traducirme Lo de Dead Kennedy A la euskera Hostia Uy complicado Esta prueba Creo que no la supero A ver Sería Dead Serían muertos Y Kennedy Pues serían presidentes ¿No? Presidentes de Euskal Herria Lendacaris Muertos Pónmelo Silvia A los Lendacaris Que bueno Que está el cantante De Lendacaris Muertos Yo no sé si tú Los pilotas Miguel ¿Cómo? A Lendacaris Muertos ¿Te molan? Sí Claro que sí Sí Pues ahí está Aitor Sorpresa Está Miguel Costas Al otro lado del teléfono Buenas noches ¿Cómo estás amigo? Muy bien Muy bien Aquí pasando mucho frío En Galicia Pero por lo demás Muy bien Nada Hemos tenido hace un momento A Juana Barca De Amamaladilla Y supongo pues que A ti Aitor también Te han influenciado Pues Miguel Costas Y Siniestro ¿No? Sí Sí Claro Joder Me acuerdo el El directo del 92 Ese vamos Lo ponían en todos los bares Y Ese lo fundí Ese directo Y las camisetas Que todo el mundo llevaba También Vaya vaya Hicisteis un buen marketing Con las camisetas Miguel Hombre sí Bueno la idea de La idea de la camiseta Esta de ante todo Mucha calma Fue por una vez Que fuimos a A la televisión gallega Y Y nos decíamos Que no nos moviéramos Porque el cámara Bueno era en otros tiempos ¿No? No estaban acostumbrados A que el grupo Se fuera de un lado Para otro ¿No? Y entonces tuvimos Una pequeña bronca Y La siguiente vez que fuimos Pues ya Fuimos Fue idea del manager Que teníamos Llevar la camiseta De ante todo Mucha calma Para no tener más problemas No allí en la televisión Bueno pues Ante todo Mucha calma Miguel Me voy a despedir de ti Estos 35 minutos Se han pasado volados Así es Mis rollos del rock Y Muchas gracias Pero ahora le toca A Hitor Pues hacer su sección En el programa Ya que decimos Ante todo Mucha calma Me da a mí Que lo que vamos a poner A continuación Este estromae Es bastante calmado Despedimos de Miguel Costas Muchas gracias amigo Y seguro que Gracias a vosotros Aquí me tenéis Para lo que se amenestera Nada Esperando pues Tu nuevo disco O tus nuevas ideas O una posible Vuelta con Siniestro O lo que sea Siempre será aquí Bienvenido Esta siempre ha sido tu casa Y aquí Y aquí estamos Para lo que quieras amigo Bien pues muchas gracias Nos veremos pronto Un abrazo Miguel Un abrazo